Desde el mes de febrero en la página web de la comuna se encuentra disponible información sobre los tipos de suelos en la capital que pueden utilizar los constructores para sus edificaciones. Se puede obtener la información de manera bien clara, ¿verdad? Eso creo que es importante que la gente lo sepa, que la gente esté enterada del tema, porque si vas a comprar una propiedad, por ejemplo, con la intención de construir algo específico, es importante saber si vas a poder llevar adelante ese proyecto, ¿verdad? Como ustedes sabrán, hay proyectos de proyectos, unos más sencillos que otros, ¿verdad? Y hay restricciones específicas para algunos de ellos. Hay zonas para vivienda, hay zonas para comercio, hay zonas para industria. Entonces, uno tiene que identificar en qué lugares uno va a hacer esta inversión y esta inversión, la consulta te dirá si es viable poder construir. A la fecha han hecho uso del servicio 400 personas. Las expectativas son avanzar cada vez más en el acceso a esta información, para lo cual se realizó el primer taller a funcionarios de distintas constructoras. Que el usuario tenga la posibilidad de poder, desde su ordenador, en su casa, en su oficina, en el parque donde él se encuentre, poder hacer uso de estos servicios que son servicios urbanísticos que llevan un componente hacia lo que es el permiso de construcción. Entre los participantes al taller se encuentran de la Cámara Nicaragüense de la Construcción y de la Cámara de Urbanizadoras, quienes multiplicarán los conocimientos a sus agremiados. Celia Méndez Romero, TV Noticias.